Fui Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no fue Fuimos la esperanza que no ría, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde manza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llamando y quisiera llorarte más Vete, no comprendes que te estoy llamando, que he retirado por tu amor, librado de mi amor Vete, no comprendes que te estoy llamando, no volvés a enterarme, escuchate No volvés, no señor, ladrón, la turna, ¿cómo puede llenarte la cabeza así? Homero, decide que sos mío, decide que conmigo gozás, decide que conmigo volviste a ser un hombre Homero, homero, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llaves, ni me beses, ni me llaves, ni me quieras No me sigas, ni me llaves No me sigas, menos nada